Por el dolor del pasado, sucio y desgastado Mi corazón estropeado, fue el más afectado Desde el inicio era frágil, debo confesarlo Que no puedo evitar la duda y la cartela Esconde en todo un rincón, para evitar su cura La luna se cansa de inventar excusas nuevas Y al dejar atrás aquel viejo antiguaz La noche comenzó a mejorar Puedo pasar un buen Saturday Night Resclar me siente posteridad O el dolor que dedicarme y desvíe a soñar Quiero yo, que mis gustias manos se sientan vivas Peladas, llenas de intenso dolor Recuerdos de aflicción que quisiera olvidar Superar, lograré vencerlos al ver la luz entrar Cuando da la luz por la puerta que abrirá Nuestra cosa, llegue, que mis gustias manos se sientan vivas Aprovo de desajur, noble, mi corazón se sientan vivas Y al dejar atrás, chanrán, lui, que mis gustias manos se sientan vivas CC por Antarctica Films Argentina